febrero 4 servir a los santos para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia salmo 16 3 lectura adicional recomendada mateo 25 31 al 46 una forma correcta de servir a dios es intentar hacer el bien a sus siervos santos dado que nuestras buenas obras no pueden beneficiar a dios debemos ejercer la caridad con los santos en su lugar cuando las personas se esfuerzan en hacerse el bien mutuamente rinden un servicio bueno y aceptable para dios es indudable que debemos hacer extensible nuestra caridad a quienes no la merecen tal como nuestro padre celestial hace salir su sol sobre malos y buenos mateo 5 45 pero david antepone justamente a los santos y los pone en una posición más elevada aunque no niego que las palabras de david comprenden esta doctrina estimo que van algo más allá a dar a entender que se unirá a los devotos adoradores de dios y será su compañero tal como los hijos de dios deben estar unidos por el vinculo de la fraternidad así también pueden invocar a su padre con idéntico afecto y celo tras confesar que es incapaz de encontrar nada en sí mismo que pueda presentar ante dios y que está en deuda con él por todo lo que tiene david transmite su afecto a los santos dios quiere ser magnificado y exaltado en la congregación de los justos a quienes ha adoptado como familia suya para que vivan juntos con un solo sentir bajo su autoridad y la guía de su espíritu santo meditación ejercer la caridad con los santos en nombre de dios proporciona una perspectiva radicalmente nueva a la vida santa de qué manera puede reflejar nuestra estima de dios mismo el trato que dispensamos a nuestros compañeros evangelio febrero 4 todos los días te predicas a ti mismo un tipo de evangelio el falso evangelio yo no puedo hacer esto o el verdadero evangelio tengo todo lo que necesito en cristo a menudo me encuentro diciéndome esto a mí mismo cuando lo hago las personas casi siempre se ríen aunque lo digan muy en serio no hay nadie que sea más influyente sobre tu vida que tú mismo ya que nadie habla contigo más que tú mismo es un hecho que tanto tú como yo estamos en una interminable conversación con nosotros mismos la mayoría de nosotros hemos aprendido que es mejor no mover los labios porque las personas pensarán que estamos locos pero nunca dejamos de hablarnos a nosotros mismos en esta discusión interna siempre estamos hablando de dios de la vida de otros y de nosotros mismos y las cosas que nos decimos a nosotros mismos son muy importantes porque son formativas en las cosas que deseamos escogemos decimos y hacemos qué es lo que te has estado diciendo a ti mismo qué es lo que te has estado diciendo de ti mismo qué te has estado diciendo sobre dios qué es lo que has estado diciendo sobre la vida su significado y propósito lo correcto lo correcto lo verdadero y lo falso lo bueno y lo malo en el salmo 42 se nos da la oportunidad de escuchar a escondidas la predicación privada de un hombre si has leído correctamente tal como nosotros el salmista siempre está predicándose a sí mismo una clase de evangelio podemos predicarnos a nosotros mismos un evangelio de soledad pobreza e incapacidad o bien podemos predicarnos el verdadero evangelio de dios de poder provisión y perdón puedes predicarte a ti mismo un evangelio de temor e intimidación o uno que te dé valor y esperanza puedes predicarte a ti mismo un dios distante pasivo e indiferente o un dios cercano cuidadoso y activo puedes predicarte un evangelio que cause que descanse en su sabiduría o un evangelio que te cause temor y confusión hoy cuando sientas que nadie te entiende que evangelio te predicarás al enfrentar una enfermedad al perder un trabajo o un amigo que mensaje te dirás cuando estés tentado a temer o desconfiar que te dirás cuando tu vida parezca dura e injusta que evangelio te predicarás cuando la crianza de los hijos o tu matrimonio sea difícil y abrumador que te darás a ti mismo cuando tus sueños cuando tus sueños parezcan estar fuera de tu alcance que te predicarás a ti mismo cuando te enfrentes a un deseo que pensaste que nunca enfrentarías que evangelio abrazarás realmente es cierto nadie te habla tanto como tú así es que Dios en su gracia te ha dado su palabra para que puedas predicarte a ti mismo la verdad en esos momentos en los que el único que habla eres tú para profundizar y ser alentado salmo 42 para profundizar y ser alentado salmo 42